¡Qué hay, leales estudios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 20 con el Nothing and Forest del Bosque, la Premiership y leales youtuberos antes de que continuemos con este video no va a haber prácticamente nada de gameplay porque como pueden leer en el título del video este es el video de preparación para la siguiente temporada y los premios de la temporada pasada donde vamos a hacer una recapitulación todo lo que necesitamos y todo lo que haremos prácticamente la siguiente temporada y vamos a ir configurando el equipo poco a poco ya saben que los comentarios están para eso, ustedes son mi directivo ustedes son mi cuerpo técnico y vamos a formar este nuevo equipo y pues bueno, el resumen de la temporada, creo que fue una temporada muy buena superamos las expectativas definitivamente aquí ya nos surge el primer problema que esto lo vamos a discutir hasta el final Henry Lansbury decide rechazar la renovación de contrato que le ofrecemos así que Lansbury se quiere ir del Nothing and Forest, aún no lo sabemos eso va a ser uno de los muchísimos temas que vamos a tratar prácticamente hasta el final del video así que si lo quieren brincar, si quieren brincar esto y brincarse los premios voy a poner en la información del video el minuto exacto donde nos vamos a ir a brincar hasta la planeación de la siguiente temporada por lo pronto pues bueno, también regresan algunos jugadores a préstamos también vemos cómo va nuestra cantera, cómo va creo que luce muy bien el jugador que más me interesa pues es este Oli Brodge, todavía no lo podemos llamar tiene 15 años pero imagínense la siguiente temporada luce como alguien espectacular prácticamente todos los jugadores que regresan de préstamo a todos los voy a poner en la lista de transferencias, eso sí puedo ir adelantándolo porque no conozco a ninguno, bueno o sea no he entrenado con ninguno, sí los conozco en la realidad pero o sea, Carlos Reynoso Jr. no ha entrenado con ninguno la única duda es Lars Beldwick el delantero que jugó en el Norwich City a préstamo porque en los comentarios yo también decidí que no vamos a renovar a Peter Crouch aquí lo podemos ver, tiene un sueldo de 45 mil euros semanales y pues bueno, digo, solo le queda un mes de contrato y de todos los demás, creo que todos están muy bien Scott Parker, posiblemente lo renovemos un año más si es que decide quedarse con nosotros pero Scott Parker al menos lo tenemos asegurado una temporada más el tema del delantero va a ser algo muy discutido aquí vemos que la prensa habla de Enes Unal un jugador que puede ser muy muy interesante pero también vemos que un final dramático para Spurs creo que la final de la FA Cup fue algo, un premio muy muy bueno llegar a ella y tener un fútbol muy interesante encantar a mucho aficionado de fútbol alrededor del mundo Asomalonga gana la bota de oro a mí también es el jugador de la competencia muy buena temporada Asomalonga también eso se discutirá hasta el final pero también a mí me entregan el premio a entrenador del año creo que por ahí lo voy a poner también vemos que tenemos el primer fichaje la siguiente temporada ejercemos la opción de compra de Ryan Lettson este juvenil inglés que tiene muchísimo futuro que posiblemente lo vayamos a mandar a préstamo porque tiene un global muy bajo para la Premier League y en la Premier League necesitamos jugadores que sean muy buenos, que sean mordelones que sepan jugar partidos de presión podemos que nosotros sucumbimos en la FA Cup nos faltó la experiencia, nos faltó la garra pero la habilidad, el talento lo tenemos el orden táctico, todo pues bueno, vemos que me dan aquí el premio de director técnico nos complace informar que bla 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 felicidades, te lo mereces gracias, me alegra saber que mi cuerpo directivo está contento conmigo vemos que ya aquí están los jugadores que regresan a préstamo y pues bueno, no es bueno también saber que se van Poyet se van Roberts, que eran los jugadores que teníamos a préstamo y también al final vamos a discutir qué sucederá con ellos dos y pues bueno, leales youtuberos muchas gracias por todo el apoyo durante la primera temporada la segunda temporada va a estar de locos, de locura porque ya la estamos planeando desde ahorita y va a ser sensacional vemos final de temporada que había rumores sobre Mare Kamsik sabemos que ganamos la Premiership sabemos que nos eliminaron de la Capital One Cup y sabemos que perdimos la final de la FA Cup ante el Tottenham, no hay ningún problema pero también vemos que en la Europa League la ganó el Sevilla bicampeón el Sevilla, impresionante y le ganó al Paris Saint-Germain que increíble y el Bayern Munich gana la Champions League wow, y vean los partidos que hubieron increíble ustedes que creen que esto pudiera darse en la realidad es una incógnita pero es una posibilidad muy fuerte vean el Bayern Munich le ganó 6-3 al Porto increíble también ya vemos que la Capital One Cup la ganó Blackburn Roberts y Blackburn Roberts creo que es uno de los que ascendió les voy a mostrar en el siguiente video que ya va a ser la primera temporada del episodio 21 ya es el inicio de la segunda temporada con el Nottingham Forest buena temporada nos dice la directiva y también el desempeño en la Copa Nacional fue muy bueno y nuestras expectativas va a ser llegar mínimo a la media tabla en la Premier League creo que es algo que podemos cumplir en la primera temporada recordando que la vamos a jugar en leyenda y también vemos que nuestro presupuesto va a ser de 27.500.000 euros para esta temporada lo pudieron ver al inicio del video que ponía en cero creo que los fichajes para que me dieran mucho dinero en esta temporada y pues bueno eso es básicamente todo nosotros nos vamos a los premios comenzamos con el gol del año ¿les parece? parece que nos vamos a ir cero a cero de Gales Jamie Patterson nuestro especialista ¿qué vas a hacer? tiene que mandar un centro desde ahí ¿no? Jamie Patterson Jamie Patterson ¿qué golazo de Jamie Patterson? ¿qué golazo de Jamie Patterson? impresionante impresionante merecidísimo este gol para Jamie Patterson hizo un impresionante golazo él se queda en el equipo definitivamente va a ser muy bueno viniendo desde la banca posiblemente luchando por ese puesto titular y pues bueno esto también lo explicaré más adelante el premio al gol del año se lo lleva Jamie Patterson con este increíble el increíble golazo de tiro libre ante el Cardiff City ¿qué me pasó ahí? nos vamos al siguiente premio el siguiente premio es el jugador joven del año y se lo tiene que llevar nadie más y nada menos que Faguet Balouli aquí está Faguet Balouli hizo una muy buena temporada puede cubrir muchísimas posiciones puede cubrir el extremo izquierdo medio centro ofensivo extremo derecho pues inclusive delantero Faguet Balouli demostró la temporada que es un jugador que tiene muchísima calidad y que tiene muchísimo que prometer y Faguet Balouli se lleva este premio definitivamente ustedes votaron por estos y yo aquí se los pongo los leales youtuberos la junta directiva votó por Jamie Patterson como gol del año y como Faguet Balouli como el mejor jugador joven del año que a pesar que no es de nuestra cantera lo trajimos muy joven y prácticamente nosotros lo estamos desarrollando y esperemos se convierta en un excelente jugador mundial y pues bueno nos vamos al siguiente premio leales youtuberos el siguiente premio es el mejor fichaje se hicieron muchísimos fichajes antes de que yo llegara y también cuando yo llegué pero este premio se lo lleva Scott Sinclair como ya están viendo sus pantallas Scott Sinclair vino a dar un revulsivo cambió el equipo completamente cuando más lo necesitábamos Scott Sinclair apareció y en verdad dio goles fue un jugador desequilibrante por la banda de la izquierda va a ser nuestro jugador titular definitivamente en la siguiente temporada y él tiene esa hambre de revancha de demostrar que es el jugador que todos esperaban en algún momento y que Scott Sinclair aún tiene mucho de que hablar felicidades Scott Sinclair y gracias por haber fichado con el Nottingham Forest pero el mejor jugador de la temporada fue sin lugar a dudas Britt el cazador a Somba Longa a Somba Longa muchas muchas gracias a Somba Longa diste una temporada de ensueños y demostraste que eres un killer un delantero y además eso puedes ofrecer mucho más en ofensiva inclusive en defensiva ganaste el mejor jugador el jugador de la temporada ganaste la bota de oro aplausos para el cazador a Somba Longa y ahora sí ya mientras que esto quede de fondo terminan los premios y nos vamos a discutir los fichajes que yo sé que esto es lo que más les gusta a ustedes y al discutir los fichajes pues obviamente en los comentarios siempre me han puesto muchísimas recomendaciones he intentado checar todos y cada uno de los jugadores que ustedes me recomiendan mientras vemos cómo terminó el equipo esta es la configuración de final del equipo este es el informe de plantilla ya en la nueva temporada sin los jugadores que ya regresaron de su préstamo y los que regresaron a préstamo también pueden ver el estado vean ven a Fagueva Luli tiene potencial para ser especial ojo con Fagueva Luli tiene potencial para ser especial y el otro que quiero comentarles y después me voy directamente ay cool city muestra interés es Jamie Wilson una promesa emocionante así que vamos a discutir qué sucederá en la lista de transferibles según lo que ustedes me comentaron y lo que yo quiero hacer se van a ir Roger Riera Ben Osborne Lars Veldwick es una incógnita Todd Kane Stephen McLaughlin Majusky Jamie Mackey Kevin Wilson y Chris Burke en la lista de transferibles Luis Ling Luis Leng Eric Palmer Brown en incógnita Carmona Baquela González y Grealish los debemos ceder y Ryan Letson también es cedible ustedes en los comentarios por favor pónganme de lo que quieran comentar si quieren comentar de todas las incógnitas por favor háganlos qué deberíamos hacer en estas cuestiones a quiénes debemos vender a quiénes debemos ceder así podría quedar el equipo bueno esto se los voy a mostrar después les va a encantar hice un equipo pues una posibilidad un equipo que a mí me gustaría hacer así lo van a ver en sus pantallas en este mismo momento así podría lucir el equipo con los fichajes y con los movimientos debidos que podemos hacer en la portería Ron Robert Ziller Johnny Evans Daniel Ager Kieran Tripper Jethro Williams Scott Sinclair Henry Lansbury Yuri Tielmans Giovanni Dos Santos por la banda de la derecha o un jugador que busca otra revancha en la Premier League Faget Valuli como medio de centro ofensivo y nuestro delantero Britta Sombolonga y también pueden ver ahí la banca cómo podría lucir pero esto es una posibilidad que yo les ofrezco que yo podría formar este equipo mientras ustedes a mí ven los jugadores que me recomendaron todos y cada uno de ustedes la gran mayoría de los jugadores que me recomendaron que no son muy utilizados en los modos carrera pero básicamente lo que necesitamos para la siguiente temporada son dos porteros uno experimentado y un juvenil algo más o menos lo que hizo el Barcelona con Claudio Bravo y Marc André Ter Stegen dos laterales uno por izquierda y uno por derecha Lehigh y Cochens vendrán desde la banca y posiblemente también cedamos a Declan John no dije eso deberíamos ceder a Declan John en los comentarios me pueden decir también necesitaríamos dos medio centros ya sea medio centro o medio centro ofensivo Yuri Tielman es una opción ahí también podrían ver las otras opciones que estoy manejando también me gustaría mucho podría ser Axel Witzel es otra opción que me interesaría muchísimo necesitaríamos un extremo izquierdo sabiendo que Ibrahim Backela no es un extremo izquierdo es un media punta y pues tendríamos que traerlo Nathan Redmond me llama muchísimo la atención el titular sería Scott Sinclair así que podría ser un juvenil o alguien un poco más experimentado pero aunque Scott Sinclair es alguien un poco más experimentado pero para que le compite se ha puesto a Scott Sinclair y a Jamie Patterson o necesitaríamos o un medio centro ofensivo dependiendo que ustedes me digan en qué posición deberíamos jugar a Fague Baluli o dos medios o sea o un extremo por derecha pero en el caso de que Fague Baluli sea el medio centro ofensivo necesitaríamos dos extremos por derecha porque solo nos quedaríamos con Micael Antonio estas son todas las opciones en los comentarios qué deberíamos hacer en cada una de las cuestiones leer y estudios ustedes saben que leo todos y cada uno de sus comentarios y también la cuestión del delantero deberíamos traer uno experimentado o uno que les luche el puesto deberíamos ceder a Jamie Wilson leo todos y cada uno de sus comentarios lo más importante es deberíamos ceder a Jamie Wilson a Grealish a González esos son los tres jugadores que fueron de mi once titular pero podrían irse cedidos porque la Premier League es una guerra de verdad y es muy importante saber su opinión o como les gustaría ver configurado el equipo me pueden mandar fotos lo pueden poner en los comentarios igualmente ya tengo planeado más o menos cómo le podría hacer según lo que me han comentado ustedes y lo que a mí me gusta obviamente el estilo de juego que yo manejo y pues ya saben es muy importante su opinión leal de los youtuberos y pues bueno eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden dos porteros dos laterales izquierdo y derecho dos mediocentros ya sea mediocentro ofensivo digo mediocentro normal o mediocentro de contención un extremo izquierdo un mediocentro ofensivo un extremo por derecha o dos extremos por derecha y la posibilidad del delantero si se queda Lars Veldwick o traemos uno más cedemos a Wilson cedemos a Grealish cedemos a González los jugadores que voy a vender creo que están muy bien estos jugadores que les propongo para los fichajes les gustan les gustaría ese once todo eso lo pueden poner en los comentarios y mucho más leal de los studios muchas gracias por su total apoyo nos vemos en la siguiente temporada de episodio veintiuno muy pronto leales youtuberos coman frutas y verduras ahí nos olemos youtube